Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Waterman Hay problemas que may comunicarse o hambre Tal vez que unirleora Oh oh tai** Ah bien de novo Continua ¡ meritoso! ¡ SERIO UNO! ¡Saborando! ¡Saborando! ¿Qué es eso? No entendí ¿Baito hay que ser? ¿Cake mochiしているんだ? ¿Eto? ¿Sonna ni? ¡Ay, pero qué hombre tan trabajador! ¡Empresario! ¡Ay, así como me gustan! ¡Rorro! 節客って難しいです ちょっとやってみせて あらたまってというのは恥ずかしいですが じゃあ ん? 相 pan Oh, has something space to clean? Ahora tiene mi atención Ev понять 温めますか? ¡Acaramé, te cruzas! いつまでもこんな格好で 我々は敵同士なのだから souno kakoho de挑んでもらわないと困る わかりました Seis hojas y media después Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Humé! ¡Móo ichido! ¿Eh? ¡Más eres un payaso! ¡Esto es en serio! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde ¡Guchisos amados! �도 Sancion Sancion S Congreso Ruedo ¿Qué? ¿Qué? ¿M quién? ¿Remuse ¡Lyw Flat! ¡Pero de más arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que déjenme decirselo con cariño. hermano nos robaron! どうぞ。 君これ全部出しなさいでも私マッサージぐらいならしますが普通のマッサージじゃないんだ! 僕のセンテル! アモスイノセンテル! これが君の魔法少女としての名前? 幸福とはガラスのように脆いものだと? 希望のない魔法少女だな。 わお! シケールス エルマスオプテミスタエ! キンスミンヌドスマスターデ! でも思ったより辛くないんです。 優しい三坊さんのおかげです。 いつもありがとうございます。 三坊さん。 全て我々自身のプライドのためだといただろ! じい! あ、そうだよね! あ、そう、そう! 素晴なの! 避難にたくさん起こる。 Pi! 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 Pli! ¡Me! ¡Por Dios tengo miedo! ¡Ah! ¡ inconאשles! ¡Me hayушas! ¡También concludes. ¡Gracias! Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Vaya, qué novedad Espérate que me sorprendo, ¿eh? Espérate ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué romántico! ¿Yasasしい ACU no sambao-san? Nos vemos, la chica de la magia. ¿No te parece romántico? ¡Yaaay! ¡Qué romántico! Esa muñ playa, ¿verdad? ¡Es algo malo, malo! ¡Va-lo-u. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!